...varios jugadores, tanto a José Buga Abreu como a Héctor Chonchi Ortiz, los dos jugadores que fallecieron del equipo de los gallitos de Isabella y que fueron sepultados en el día de hoy. Así que en nombre de todos, nuestro más sentido pesado. Por Aguadilla comienza Guayacán-Santiago, Giovanni Colón, en el centro Tomás Jordan, Raymond de Jesús y Alex Falcón como delanteros. Por equipo de Morovi, Eddie Rivera, Wilfredo Pagán, Stock en el centro, Huesco, Rea y Carmelo Travieso como delanteros. El presidente Manolo Sintoro. Salto al centro, domina el quinteto de Aguadilla, la tiene Guayacán-Santiago. Aguadilla el ataque, Morovi defendiendo de forma individual, uno contra uno. Guayacán buscando pantalla, en movimiento llegó Guayacán-Santiago. Utilizó muy bien la pantalla, penetró muy bien, buen canasto de Guayacán. Pagán con el balón por los titanes para Wes Correa. Wes Correa para Stokes. Este bastante atrás para Eddie Rivera. Eddie cambia la cara al balón. Wes Correa y se la llevó el quinteto de Aguadilla. Corrió con el balón Alex Falcón. Y corrió y no trató de dar los dos pasos. Estaba muy, tal vez, consciente de que podía llegar, pero no fue así. Tres pasos, Ernesto. Más bien parecía el triple salto. Atacando los titanes. Pagán ahí para Eddie. Eddie para Wes Correa. Wes Correa para Carmelo travieso de Guirita. Lo empató Carmelo. Vamos a ver un equipo de Morovi que corre muy bien su sistema a mitad de cancha. Dos, tres pases. Y este sistema que él está utilizando con las tres defensas va a beneficiar mucho a Carmero si se mueve. Si sabe moverse sin el balón. Atacando Aguadilla. La tiene Guayacán Santiago. Guayacán marcado por Eddie Rivera. El pase adelantado para Raymond. Raymond para Falcón. Tapón de Stokes y el balón fuera de las líneas. Y Morovi se está pidiendo a grito la ayuda de Stokes. Mario Poller. Ahí está nuevamente Stokes con la zurda. Buen tapón. Arriba y limpio por completo. Poller estará en Puerto Rico ya el próximo domingo. La tiene Guayacán. Guayacán es jugada de uno contra uno. Guayacán por el cristal. Y en dos ocasiones ya ha podido vencer la defensa de Morovi. En penetración ya ha podido conseguir el canal. Dos de arriba los tiburones. Pagan en movimiento y falta personal. La decreta el oficial Pucho Figueroa. Y es de Guayacán. Ahí está nuevamente cuando queda atrás el Guayacán. Y ahí comete la falta personal cuando con el brazo izquierdo, con la mano izquierda, toca Wilfredo Pagan. Stokes con el pase para Eddie. Eddie Rivera marcado por Alex Falcón. Falta personal de Alex Falcón. Este es un problema que podría tener Aguadilla en el macheo. La velocidad de Pagan. La velocidad de Eddie Rivera, como la podemos observar, podría crearle mucho problema. Tanto a Guayacán como a Alex Falcón que lo están utilizando arriba. Carmelo para Pagan. Ahí le llega a Eddie. Va de tres. ¡Qué chévere! Para Eddie Rivera. Ahí lo pudimos observar. Se quedó atrás. Alex Falcón le hizo el canasto a Eddie Rivera. Y Manolo Cintro nos ha indicado que necesita la ofensiva de Eddie para que este equipo vuelva nuevamente a la ruta. Uno arriba los titanes. Ataca el quinteto de Aguadilla. El pase para Jordan. Jordan, 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 Jordan. Se queda corto. Se la lleva Pagan por los titanes. Para Eddie. Falló el garabato. Con el balón Giovanni. Giovanni para Falcón. Falcón para Guayacán. Va de tres. ¡Qué chévere! Para el Guayacán, Santiago. Y lleva siete puntos. Los siete que tienen el marcador en estos momentos, los tiburones. Dos arriba. El quinteto de Aguadilla cuando restan 17 con 27. Aquí en la cancha. Pepe Heike de Morodi. Stokes para Hues Correa. Hues ahí para Carmelo. Tapón ahí de Coto. Y el balón fuera de la línea. Le corresponde a los titanes de Morodi. Y la bola corrió como si fuera soccer, Ernesto. De cabeza en cabeza. Ahí lo podemos observar. Uno, Thomas Jordan. Luego Raymond de Jesús. Y luego Alex Falcón. La tiene Stokes. Ahí Pagan come el balón. Pagan buscando qué hacer. Busca la línea de base. No tiene éxito. Ahora trabaja por el centro. Tirada libre de 12. Se queda corto. Se la lleva Alex Falcón por los tiburones. Para Guayacán. Guayacán en acción. Otro. Para Guayacán. Y lleva nueve. Y lo que tiene es azúcar esta noche. Puro melado en esas manos. Ahí está con el balón. Wilfredo Pagan. Pagan para Edith Rivera. Edith Rivera buscando qué hacer con el balón. Para Pagan una vez más. Pagan para Hues Correa. Hues ahí en el pivote bajo. Se queda corto. La lucha. Sigue la lucha. Se queda con ella. Carmelo Travieso. Carmelo para Stowe. Stowe trabaja contra Jordan. En movimiento. Jordan le pone tapón. Pero también comete falta personal. Este podría ser un gran duelo. Los dos atléticamente son fuertísimos. Brincan muy bien. En esta ocasión vino el tapón por parte de Jordan. Pero lo estaba acariciando con su cuerpo. La primera falta personal de Jordan. Tiene 146 puntos en la temporada con 131 rebotes. Stowe es el primer jugador que va a la línea de tiro libre en el juego de esta noche. uno de los dos. Dos arriba a los tiburones de Aguadilla. Cuando retan 16 con 16. Y con el balón Giovanni Colón. Giovanni Colón. Bastante atrás va de Terrez y falla Ahí luchan el rebote Se queda con ella Alex Falcón Este para Guayacán Guayacán saca atrás para Giovanni Giovanni para Guayacán Guayacán atacando, llegó y falló Luchan el rebote y ahí está la falta personal Se la decretan a Stone Ahí está nuevamente la penetración de Guayacán Cuando fue a buscar el rebote Thomas Jordan Stone comete la falta personal por detrás Ahí lo podemos observar de otro ángulo Pero Guayacán penetrando a su gusto Llevando la ofensiva de Aguadilla en este momento Regimon de Jesús Con el ganazo y fue de dos El marcador indica cuatro arriba Los tiburones de Aguadilla Pagan armando la ofensiva de los titanes Para Carmelo Travieso Carmelo con el 15 se queda corto Pagan con el rebote ofensivo Ahí para Stone Stone atrás para Pagan Pagan, ahí a Eddie Atacando, llegó Eddie Rivera Buena penetración de Eddie Este sistema que está utilizando Manolo Sintrón Le da mucha oportunidad a las defensas que puedan penetrar Porque es un sistema a base de muchas pantallas Y el medio queda abierto El Guayacán Santiago Con el pase errático Para Raymond de Jesús Trató de sacar ventaja De que Raymond es mucho más alto que Pagan La tiene Carmelo Travieso Pase errático Se la lleva Guayacán Guayacán atacando Se la quitaron Recupera Alex Falcón Y se la quitó ahí Carmelo Travieso El balón sigue siendo de Aguadilla Y hay tiempo Catorce con cincuenta y uno Por jugarse aquí en el primer tiempo Aguadilla con el balón Y dos puntos de ventaja en el pizarrón La tiene Giovanni Colón Giovanni girando por el cristal Sacando ventaja Contra Eddie Rivera Eso te iba a decir que Busch Lee Ha podido identificar muy bien Las posiciones de Falcón y Giovanni Colón Quien lo está defendiendo a ellos Y está tratando de sacar ventaja Con estos jugadores cerca del canal Ahí está el pase para Stowe Este movimiento frente a Jordan Fallando rebote Que se queda con ella Huesco Real Huesco Real Con el pase errático Se la cortó ahí Guayacán Largo puente aéreo Que no completa Alex Falcón Pagan corriendo por los titanes Ataca Carmelo Travieso Llegó y falla Remató y falló también Huesco Real La tiene Stowe Y lo agarrará Y en ningún momento Se quitó defensivamente Los titanes Buscando todo el tiempo El balón Hasta que Stowe Pudo conseguir el canasto Y lleva un total De cuatro puntos Dos puntos de arriba Los cinturones de Aguadilla Guayacán Ahí Con el pase para Jordan Jordan a trabajar En el uno contra uno Con la derecha Fallando Rebote para Huesco Real Largo el pase Para Eddie Rivera Eddie con el balón Buscando que hacer Atrás A Huesco Real Huesco Real Con pase para Eddie Eddie para Stowe Stowe que movimiento Sacando atrás Y la tiene Carmelo Travieso Le retan seis segundos Para tirar El metro Y a la defensiva La tiró de bien atrás ¡Ojo! ¡Yupiti! ¡Qué bombazo! El de Carmelo Travieso Estaba practicando Ante el juego Tirando ese tipo de tiro Despegado el área De tres puntos Por lo menos cuatro pies Llegó ahí Cerquitita del aro Tomás Jordan Ataca a Eddie Rivera Todo el trayecto Lindo Para Eddie Rivera Y la velocidad Se está imponiendo En estos momentos O sea, las tres defensas De Morovi Corriendo mucho más Que a Guadillo Uno arriba Los titanes La tiene Guayacán Santiago Marcado por Carmelo Travieso Ahí le entrega Raymond Va de tres Y falla Rebote de Stowe Stowe para Eddie Rivera Eddie Rivera Con el balón Marcado por Alex Falcón Ambos quintentos En defensa individual Uno contra uno Restan 12 con 22 En el primer tiempo Eddie Buscando a quien pasar A Wes Correa El yo-yo de Wes Y la falta personal De Raymond De Jesús Trabajando muy bien Su ofensiva A mitad de cancha El equipo de Morovi Hice la primera falta personal De Raymond De Jesús En esta ocasión La comete Contra Wesley Correa Cuando le abren el medio Y este trata de penetrar Ahí cometió la falta personal Raymond De Jesús Observen todo el espacio Que tenía Wesley Correa Tyler Brown Entra a juego por Falcón La tiene Wes Correa Wes Correa en la zona de tres Sigue Wes Atrás A Carmelo Travieso Carmelo ahí para Stowe Bien marcado por Jordan Y le puso tapón Y se la quitó Jordan adelantado Para Giovanni Colón Este para Raymond De Jesús Raymond ataca Y llegó Raymond de Jesús El hijo de Jovito Supo identificar Que tenía toda la línea De base Completamente sola 17-16 Uno arriba Los tiburones De Aguadilla 11-33 Vale Terrez Y falla Carmelo Ahí está Wes Correa Con el rebote Y el canazo Son los primeros dos puntos De Wesley Pero se ha estado Fajando Ayudando mucho En los rebotes A Stowe Tyler Brown Va de dos Para Tyler Brown Y este señor Sigue produciendo Desde que está En el uniforme Del equipo Los tiburones Aguadilla Domina de uno Cuando retan 11-7 En el primer tiempo Aquí en la cancha De los titanes Pagan con el balón Por los titanes De Morovi Pase para Stowe Stowe A trabajar Contra Jordan Ahí llegó Linda la jugada Para Stowe Qué buen trabajo Ernesto Se le fue por debajo El aro Consiguió el canasto Y lleva un total de seis Este es un gran duelo Entre dos grandes Jordan y Stowe Con el balón Los tiburones Giovanni Tendrá que hacer Sigue Giovanni Colón Con el balón Ahí para Jordan Jordan al desquite Jordan al desquite Jordan con el desquite Y esto es un gran duelo Y esto es un gran duelo Cuatro puntos para Jordan En esta ocasión Le tiró con la zurda 21-20 el marcador Intercambiando El liderato del juego Titanes y tiburones Pagan Haciendo señales Ahí para Stowe Esto para Wesley Correa Wes Movimiento por el cristal Wes Correa Y lo han utilizado muy bien En el área de tres segundos Lleva un total de cuatro puntos Ahí está Giovanni Colón Que va de tres Qué chévere Para Giovanni Fíjate lo que ha hecho Guayacán Comenzó metiendo la bola Le pusieron presión Ahora está identificando Dónde está Raymond Dónde está Giovanni Colón Colón tiene cinco puntos Pase ahí para Wes Ahí para Stowe Yupiti El donqueo Y se empató a 24 Y este señor tiene ocho puntos Ahí está nuevamente El donqueo con fuerza El rebote de Jordan Baja el desquite Y se queda corto La tiene ahí Stowe Trata el driveo de fantasía Y la perdió Hay tiempo Bien amigos fanáticos Aquí en la cancha De los titanes de Morovis Aguadín y Morovis Iguales a 24 Cuando restan 9 21 en el primer tiempo Yupiti El donqueo de Stowe Esta noche Arecibo visita Quebradillas Pajardo Oiga está jugando Frente a los leones Y Mayagüez Está en el coliseo Roberto Clemente Hay un cambio en estos momentos Giovanni Colón Recibe Cachorro Santiago Pase para Huesco Rea A volar Pichón Ahí de Carmelo El pase Por poco se la lleva Ale Falcón Se la quitó Ahora Giovanni Colón Errático Los pases Le pagan Va de tres Y falla Giovanni Colón Otro rebote Para Huesco Rea Tiene cinco en la noche El pase Para Cachorro De lagrimita La jugurita De Cachorro Santiago Y rápido Cachorro En la primera oportunidad Ofensiva Y linda la defensa Magnífica Devis Rivera Ahí en Tyler Brown Y lo que está haciendo Manolo Sintrón Con su equipo Es tratando de implantarle Defensa y velocidad Fíjate como dos defensas Fueron a buscar a Tyler Brown Y lograron quitarle el balón Pase para Giovanni Giovanni ahí Para Ale Falcón Yupi Ahí va el tonqueo De Alex Falcón Son los dos primeros puntos De Alex Falcón Esta noche 28-26 El marcador Y vuelve Dos arriba Los tiburones Eddie con el pase Para Cachorro Ahí para Huesco Rea Huesco en el globito Falló Rebote de Alex Falcón Alex Falcón Adelantado para Guayacán Santiago Guayacán Guayacán para Giovanni Giovanni para Alex ¡Oh! Rotolico Alex pide tiempo El quincesto de Morovis 7-47 por jugarse En el primer tiempo Aguadilla Tiene ventaja De cuatro puntos Juegan por los tiburones Tyler Brown Giovanni Colón Juega también Alex Falcón Tomás Jordan Y Guayacán Santiago El tiempo lo pidió Morovis Porque sacó a Stowe Para darle un descanso Y la entrada de Cachorro Santiago Lo debilitó demasiado En la pintura Y lograron dos canatos Consecutivos A los tiburones Stowe cae con el pase Para Carmelo Otra abierto Este para Frankie Rivera Frankie buscando Cacer con el balón Para Wesley Correa Huesco Falla de tres Rebote de Tomás Jordan Guayacán Santiago Con el balón Por los tiburones Eddie Rivera Huesco Rea Frankie Rivera Carmelo Travieso Y Ed Stowe Juegan por los tiburones De Morovis La tiene Giovanni Va de terresa Y falla El balón va a manos De Tyler Brown Tyler ahí se la pica A Jordan La perdió Giovanni La recuperó Se la sacan de las manos Se queda con ella Le faltó Ahí va con el disparo De terresa Y falla Tyler Brown La salvó Eddie Se la lleva Huesco Rea Por los titanes Cuatro arriba El quincesto de Aguadilla Va de dos Y para afuera El rebote Es de Jordan Corriendo mucho El Guayacán Santiago Guayacán con la marca Defensiva de Frankie Rivera Cuando retan Seis con veintidós Busca pantalla Por el lateral derecho Sigue el Yoyo De Guayacán El Yoyo De Guayacán Ahí para Tyler Brown Brown para Jordan Tirada libre De dos Para Tomás Jordan Que bien movieron el balón Y si Stock le da el tiro A Jordan Cerca del área De tiro libre Este es bien peligroso Tiene un buen release Y siempre busca el carácter De seis La ventaja Para los tiburones Están buscando su cuarta victoria Lindo En cambio El quincesto De Morovis Tratando de detener Su racha Que es de cuatro Reveses Pues Con pase Rático Para Frankie Rivera El balón va afuera Y viene a juego Raymond de Jesús Raymond de Jesús Viene por Giovanni Colón O sea Le han dado todas las oportunidades Para tratar de producir No ha producido Los últimos minutos Vuelve nuevamente Con Raymond de Jesús El dirigente Bushley Aguadilla ha expandido Su defensa Está guardiando ahora Bien agresivo A mitad de cancha Y se le está haciendo Bien difícil A los titanes De mover el balón En el sistema Que están utilizando Guayacán Santiago Tratando De moverse Por el lateral derecho Ahí sigue Guayacán Saca para Raymond Guayacán una vez más Va de Terrez Y falla De bien Bien lejos Eddie Rivera Con el balón Adelantado ahí Para Frankie Rivera Frankie atacando Saca para Stokes Tirada libre de dos Ulugulú Y para afuera Rebote de Raymond de Jesús La tiene Alex Falcón Alex saca para Tyler Brown Tyler para Raymond Este para Alex Falcón Alex Falcón en movimiento Llegó y la falta personal De Carmelo Travieso Y vuelve nuevamente A tomar ventaja El equipo de Aguadilla Con la estatura En esta ocasión De Alex Falcón Frente a Carmelo Travieso Ahí lo podemos observar Pero mientras tanto Hay tiempo pedido 4.58 Restando de acción En el primer tiempo Los tiburones 6 arriba Sobre los titanes De Morovic Y Alex Falcón Se convierte En el primer jugador De Aguadilla Que va a la línea De tiro libre Y se ha parado A la ofensiva De los titanes De Morovic Alex Falcón Produce el primero Especialmente Eddie Rivera Y Carmelo Travieso Y es bien importante Para que este equipo De Morovic Se pueda mantener En pelea Eddie y Carmelo Tienen que anotar 5 puntos Para Alex esta noche 3 rebotes 1 asistencia Y lleva 6 Tiene el preseo De los tiburones De Aguadilla Ahí la tiene Carmelo Travieso Para Wes Correa Se la quitaron a Wes Y canasto De Alex Falcón Y sorprendió A todo el mundo El preseo Fíjate la agresividad Del preseo ahora Cancha completa 2-2-1 La tiene Carmelo Carmelo Con pase errático Y segunda vez Que sacan Y segundo preseo Y segunda vez Que la botan Y nosotros lo habíamos comentado Que la adquisición De Giovanni La adquisición De Tyler Brown Le da mucha versatilidad Al dirigente Bush League Para utilizar Este tipo de defensa Que no lo había utilizado Antes De tener tanto a Giovanni Como a Tyler Brown Pase ahí Para Raymond de Jesús Raymond de Jesús Dando a quien pasar Ahí en la zona Del pivote Para Jordan Jordan saca Para Guayacan Va de Terrez Y falla Rebote Que domina atrás El equipo de Aguadilla La tiene Ale Falcón Para Tyler Brown Y falla Rebote de Carmelo Travieso Atacando Eddie Ahí para Carmelo Carmelo Se va hacia adelante A Stone La perdió Y se queda con ella Raymond de Jesús Ya tiene Jordan Jordan para Guayacan Guayacan Santiago Para Jordan Jordan en movimiento Y falta personal Y se la dio bien arriba Pero que bien arriba Y es la segunda falta personal De Stoke En esta ocasión Jordan Fue bien alto A buscar el tiro Y ahí está la falta personal Con el brazo izquierdo Con la mano izquierda Comete la falta personal Frente a la mano derecha De Tomás Jordan Cuando restan 3.47 Jordan Por primera vez En la línea de tiro libre Tiene la temporada Ya a 157 puntos Con 77 rebotes Trece asistencias Y perdió varios De los primeros juegos Los cuales jugó Fontenberry Para los tiburones Nueve en la noche Para Jordan Consigue este rebote De 4.4 Aguadilla En la línea De los suspiros Se van arriba de 12 Se despegan peligrosamente Ataca Carmelo Travieso Tapón ahí De Tyler Brown Largo el pase Para Guayacán Guayacán con el balón Ahí para Tyler Brown Atrás Le llega finalmente Alex Falcón Fallando Rebote de Stoke Para Eddie Rivera Eddie ataca Contra 2 Va Alex Falla El rebote Controla el balón Carmelo Travieso Para Wilfredo Para acá Hermética La defensiva De los tiburones Muy agresiva Perdidos en la ofensiva Los titanes Si están bien perdidos Especialmente los gares Cuando reciben la pantalla No tienen ninguna colocación Para el tiro Pase para Carmelo Va de 3 Segundo bombazo de la noche Estén over Aguadilla 4 Morovi 7 Le han cobrado en dos ocasiones A los dos El canasto de Jordan Y comienza Jordan A dominar Stoke Este tiene dos faltas personales Jordan lleva 12 puntos 11 El fast break El fast break El equipo de Morovi Especialmente West Correa Y West hasta este momento Ha producido un total De 6 puntos Con el balón Guayacán Santiago Mueve arriba Los tiburones Guayacán ataca Por el centro Contro fallando Controla West Correa Ese tiro lo obligó Ernesto Largo el pase Ahí para Carmelo Para West Y falla Remate Stoke Y falla Stoke de nuevo Ahí la lucha Se queda con el balón Ahí está Jordan Y logra el canasto Stoke La falta personal de Jordan En esta ocasión Le hizo el canasto Stoke Logra que Jordan Cometa su segunda falta personal Pero hay tiempo pedido Bien amigos fanáticos Cuando resta 1.31 En el primer tiempo Siete arriba El quinteto De los tiburones Ahí está el canasto de Stoke Con Jordan Arriba de él Cometiendo la falta personal El año pasado El primer juego lo ganó Aguadilla 80 por 60 En el mes de mayo Y luego el 9 de junio Morovi cargó con la victoria 106 por 87 Bueno hay cambio En la fila de los titanes Se está entrando Glenn Harrison El número 4 También está entrando El número 5 Jonas Chiclana Otra defensa más Se mantiene Con tres defensas El equipo de Morovis Fallando El rebote De Alex Falcón Ya viene Tyler Brown Viene el preseo De los titanes de Morovis Ahí la recuperó Tyler Brown Sigue atacando Y llegó Tyler Brown Y tiene 4 puntos Con el balón Siempre se han caracterizado Por ser jugadores Que juegan muy bien Y juego de preseo La tiene Frankie Rivera Frankie Rivera Con el balón El pase para Chiclana Este buscando Hay que pasar Ahí para Pagán Pagán Sigue buscando Lo que hace Ataca ahora Contra los grandes Le ponen dos tapones En la misma jugada ¡Esto! ¡Yupiti! ¡Qué donqueo de fuerza! Y dominó A Robert Cohen Arriba Bien arriba Tremendo El donqueo De este señor El juego 42-37 La tiene Robert Cohen El pase para Raymond De Jesús Fallando Raymond Rebote de Chiclana Restan 15 segundos La tiene Wilfredo Pagán Wilfredo Pagán Con el balón Marcado por Tyler Brown Ahí por poco Se la quita Tyler Brown Sigue la presión defensiva Y ahí está pitando Falta personal A Tyler Brown Cuando restan 5 segundos Y pide tiempo Morovi Bien amigos fanáticos Cuando restan 5 segundos Para concluir el primer tiempo 42-37 El marcador La ventaja es De los muchachos De Aguadilla Y de tremendo Donqueo Ahí de Stout Con mucha Mucha fuerza Hubo el tapón El balón Le llegó a las manos Y fue Y la hundió De forma magistrada Ahora pide tiempo El equipo de Aguadilla Dando 5 segundos En el primer tiempo Va al saque El quinteto De Morovi Va a sacar Morovi Ahí el pase Para Huesco Real A tiro de 3 Y por poco Ahí se resta un segundo Y se acabó Concluye La primera mitad 42-37 5 arriba El quinteto De Aguadilla 69 El año pasado Ganó 20 Perdió 12 Con el equipo De los tiburones Lo que te iba a decir Que hay un dato Bien importante En todo esto Cuando gana El equipo De los tiburones 40-31 Pide tiempo Aguadilla Y como por la nueva regla Tú tienes que informar Los cambios Durante el tiempo Los dos asistentes Tanto Virgil Como Raymond Sintrón Hicieron un gran trabajo Vinieron a la mesa Identificaron Cuáles fueron Las Las Sustituciones Del equipo De los tiburones Aguadilla Y esto cambió La estrategia Por completo Y Manolo Sintrón Y Manolo Sintrón Vino y cambió Toda su estrategia Y vino por preseo Morovi como local Cuatro ganado Tres perdidos Como visitante Uno ganado Tres perdidos Tiene promedio Ofensivo A 77 puntos Pero permite 80.7 Y ahí está el problema Lo que permite En cada juego Y la ausencia De Mario Borden No hay duda Se hace notar Escuchemos a Butch Lee El equipo de Aguadilla Como local Ha ganado 5 Y apenas ha perdido 1 En cambio En la carretera Ha ganado 2 Y ha perdido 3 Tira ofensivamente Para 87 puntos Y permite 85 por juego Esa es buena defensa Muy buena defensa A Butch Lee Y vamos a ver Que sucede En este segundo tiempo Como realizan ajustes Lee con los tiburones Manolo Sintrón Con los titanes Y como continúa El duelo Entre los gigantes Jordan y Stowe Debajo de los darts Los titanes necesitan Muchísimo De la ofensiva De Carvel Y Eddie Rivera Pues Lee Correa Le ha hecho el trabajo Y como tú dices El duelo está montado Stowe Tomás Jordan Vamos a ver Que sucede Amigos fanáticos Salto al centro Stowe y Jordan Con el balón Fucho Figueroa 5 Arriba Los tiburones De Aguadita 37 42 Y hay problema Con la pizarra No quiere ir El reloj A 20 Se ha quedado En 0 42 37 Ahí están tratando De arreglarla Siguen bregando Con la computadora Pero Ahí llegó El 20 Y usted vio Quien se acercó Allí ¿Verdad? No Y siempre es bueno El 20 Siempre es bueno Pero usted vio Quien se acercó El doctor Edgar Marín Con su computadora De solo mirarla Edgar Ahí quedó Resuelto el problema El brinco lo dominó Tomás Jordan Y él mismo Cuando vio que el balón Salió afuera Fue al lado Defensivo De Aguadilla Pagan con el balón El perro atrás Para Eddie Eddie Por el centro Llegó Eddie Rivera Y lleva 9.0 El juego Terrell arriba Aguadilla Y con el balón La maneja Guayacán Santiago Este para Raymond de Jesús Raymond de Jesús Con puente aéreo Con Jordan Tapón de Huesco Rea Ahí El balón Fuera de las líneas La perdió Stowe Stowe señala De que él Perdió el balance Y que no fue Por obra y gracia Al Espíritu Santo Alguien lo empujó ¿No? Fue que él Se trabó En la pierna De Alex Falcón Que estaba detrás De él Ahí lo podemos observar Sí señor A sacar El quinteto De Aguadilla Jordan Para Guayacán Santiago Defendiendo Uno contra uno Morovis Para Raymond de Jesús Raymond de Jesús Trabajando Dejó atrás Ahí entrega Falcón Por el cristal Tres bloqueos Para Aguadilla Tres para Morovis Y Falcón Tiene diez puntos En ofensiva El quinteto De Morovis Pierden ahora De cinco El pase Para Eddie Rivera Eddie Para Guayacorrea Este para Stowe Y ¡Yupiti! Otro Donqueo De Stowe Lleva catorce Puntos Tres donqueos Y dos de ellos Con mucha fuerza Como ese que acabamos De observar Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro En el marcador Y que con el yo-yo Guayacán Santiago Busca pantalla Ataca por el centro Giovanni Colomba De tres fallando Rebote de Huesco Rea Va hacia adelantado Para Eddie Rivera Se la saca de las manos Ahí la luchan Y decretan La falta personal De Eddie Rivera Y la está cantando Y la está cantando Carlos Figueroa Frente a nosotros Y la canta Cuando Jordan Trata de comenzar A aliviar Ahí se agarra De una de las piernas Eddie Rivera Guayacán Santiago Con el balón Guayacán con la marca De Carmelo Travieso Ahí cambia bien De dirección Llegó Y se queda corto Pero hay falta personal En la jugada Y nuevamente agresivo El Guayacán La abrieron en medio Y entró durísimo Entró bien agresivo Ahí está la falta personal Arriba El intento Al canasto Y luego recibe La falta personal De Wesley Correa Y por último Y por último Le cantaron la falta personal Al número 11 Wesley Correa 187 puntos Con 34 rebotes 80 asistencias En el torneo Para Guayacán Echando el primero De lagrimita Los tiburones Tienen de 5 5 en la línea De los tiburones Y tiene 10 puntos Esta noche Con un rebote Y una asistencia Siguen cobrando bien Los muchachos De Aguadilla Del 6-6 Ahí viene el preseo De los aguadillanos 5 arriba Aguadilla Pagan con el pase Se la sacaron De las manos Se la lleva Falcón Se la saca de las manos Hues Correa Hues Correa Ahí para Carmelo Travieso Se la quitó Giovanni Colón Va Giovanni Fallando Carmelo con el rebote Bien el preseo Ahí la tiene Pagan Pagan el problema No pudo cruzar La línea del centro Para Hues Correa Edith Rivera Con el balón Me da mucho Pero mucho espacio Ahí Alex Falcón Ahí ataca Edith Y falta personal De Edith Rivera Con la mano remando Muy bien cantada Por Joel Sánchez O sea Remó completo A Alex Falcón A él lo podemos observar Trató de sacárselo de encima Y lo que hizo Fue que lo empujó Ahí lo podemos observar Tremendo el empujón Con el brazo derecho La tiene Guayacán Ahí está la defensa de Carmelo Travieso Sigue Guayacán Guayacán saca atrás Para Raymond de Jesús 17-10 Restando de juego Se fue Guayacán Saca para Raymond Va de 3 Y falla Rebote Que saca ahí Fuera de las líneas Raymond de Jesús No ha podido ejecutar Muy bien En la ofensiva Guadilla En las últimas Cuatro ocasiones En estas cuatro ocasiones Dos veces Cortaron el balón Y no pudieron Llegar al canasto Y lograr el canasto Con el balón Pagán Pagán para Eddie La perdió Con ella Tomás Jordan Este para Raymond de Jesús Raymond de Jesús Para Jordan Ahí dobla En contra Jordan Se la quitó Pagán Pagán para Eddie Eddie para Carmelo Llegó Carmelo Travieso Y en esta ocasión Pudo aprovechar muy bien Su defensa Y Carmelo tiene Un total de 10 minutos El marcador Indica ventaja De tres Para Guadilla Con dos restos 16-20 de juego Aquí en la PPG Que de Marovil Pase para Guayacán Guayacán Con el disparo Fallando Guayacán Santiago El rebote para Stowe Pues Correa Para Eddie Rivera Eddie buscando Que hacer Para Stowe Sigue Eddie Con el balón Eddie atacando Saca ahí Para el surdo Pagán Que va de tres Y falla Rebote que luchan Sigue jugando Bolíbol Sigue el juego De Bolíbol Hasta que llegó Jordan Otro rebote Para Jordan Ocho en la noche Va de tres Y falla Guayacán Ahí Falcón La salva Se queda con ella Raymond de Jesús Y logra El ganasco Y por fin lograron Anotar En esta ocasión Buen giro Por parte de Raymond de Jesús Le da nuevamente Ventaja De cinco A los Tiburones 15-18 Restando Que el pizarrón grande Aquí en la cancha De Moro De cinco La ventaja De Aguadilla Va de tres Y falla Carmelo Travieso Guayacán Adelantado De tres Y falla Giovanni Colón Se la lleva Eddie Rivera Eddie con el balón Por el quinteto De Moro En esta segunda mitad Los tiradores de tren No han estado muy efectivos Guayacán Giovanni Colón Eddie Rivera Y Carmelo Travieso Pasen para Wes Correa Wes Correa Comienza a trabajar En el uno contra uno Ahí girando Le movieron el aro La pasó Por arriba del aro Pase ahí Para Raymond de Jesús La tiene Alex Falcón Se fue Y llegó Alex Falcón Identificaron muy bien A Alex Falcón Estaba defendiendo Eddie Rivera Falcón Lo jugaron uno contra uno Lleva un total De doce puntos Desciende la ventaja Para los tiburones Ahí para Carmelo Travieso Llegó Carmelo Travieso La ventaja Sigue siendo de cinco Pase adelantado Para Alex Fallando Yupiti El donqueo De Tomás Jordan Y usted ha tenido Un banquete Esta noche De donqueo De dos hombres Que donquean Con fuerza Observen la fuerza Con que donquea Tomás Jordan Con el balón Este es Pagán Ahí la tiene Eddie Rivera Vuelve para Stoke En esta oportunidad Stoke contra Jordan Ahí girando El globito fallando Stoke con el rebote ofensivo Fallando también Ahí se queda Con el balón Carmelo Travieso Atrás Atrás Para acá Para acá Para Eddie Eddie le pide a Joel Sánchez Que le cambie el balón Está sudado Está bastante sudado Los dos equipos tratando De establecer un juego rápido Sin embargo No han tenido efectividad En él Muy errático Los tiros Especialmente En el área de tres puntos Con el balón Para acá Ahí para Eddie Rivera Le llega Huesco Rea Huesco Rea Va a trabajar En el uno contra uno Y falla Pero recibe La falta personal Y la mesa Está indicando Tiempo 52-45 Siguiente Arriba Aguadilla Ahí está el movimiento De Huesco Rea La falta personal De Raymond de Jesús Y va para dos intentos En la línea De los suspiros Huesco Rea Tiene un total De 124.80 Rebote 18 asistencia En esta temporada Esta noche Wesley pues lo está Utilizando En la posición Número 4 En la ofensiva De los titanes De Morovi En muchas ocasiones Manolo Cintrón Lo ha posteado O sea Lo ha jugado En bajito Cerca del canasto Tratando de buscar La ligereza De Wesley Correa Morovi Tiene Tres intentos De la línea Del tiro libre Habiendo cobrado Con éxito En dos de ellos Callando Huesco Rea Recordando Aquellos años De gloria De Huesco Rea Lo que tenía Era un tubo En la línea Del tiro libre Y esta noche Ha cogido Siete rebotes Bien Se sabe colocar Bien Muy bien Para el segundo Intento El marcador 52-46 Tres en cinco Morovi En las tiradas Libres De 6-6 Los tiburones De Aguadilla Guayacán Santiago Con la marca Defensiva De Carmelo Traviento Giró bien Por el lateral Izquierdo Se fue Falló el rebote Para el top La tiene Huesco Rea Huesco Rea Amaga Pero no tira Para Pagan Pagan Marcado Por Guayacán Santiago Y que Pagan Con el Giorgio Pase para Rivera Rivera para Stowe Stowe Con pase ahí Para Pagan A volar Pichón Y logró El canesto Wilfredo Pagan Que buen movimiento Ofensivo Wilfredo Pagan Burló muy bien La defensa Tiene cuatro puntos Manolo Sintrón Vente a nosotros Aquí pidiéndole Que se expanda La defensa Después le tiene A buscar el hongo La verdad De Cach Cuatro arriba Aguadilla Va a dejar Terrete Y falla Giovanni Ahí el rebote Para Wes Correa La tiene Pagan Pagan adelantador Para Eddie Rivera Eddie para Stowe Stowe con pase Que intercepta Tydel Brown Ahí se la pica Alex Segurita Llegó Alex Falcón En esta ocasión Le sacó ventaja A Alex A Wesley Correa Pudo lograr Tiene capto Seis arriba Los tiburones Once Cuarenta y siete Por jugarse La tiene Carmelo Otra abierto Carmelo buscando pantalla Ahí se encuentra Con Jordan Se la pica Stowe Se la llevó Falcón Guayacán atacando Guayacán a Falcón Y hay falta personal De Wilfredo Pagan Y hay falta personal de Wilfredo Pagan Y Guayacán lo jugó correcto O sea Trató de buscar el hombre que viene atrás El trailer Ahí lo podemos observar Y Alex Falcón recibió la falta personal de Wilfredo Pagan Ahí lo vemos de otro ángulo Cuando recibe la falta personal de Wilfredo Pagan Está entrando Hombre nuevo por el equipo De Morovis El número 13 Latimer Latimer Entra por Morovis Entra a juego por el equipo De Aguadilla Víctor Maldonado Ahí está con el balón El quinteto aguadillano Va de 3 Y falla Tyler Brown El rebote de Alex Falcón Y ahí cuando hace el garabato para pasar Recibe la falta personal Del número 13 Latimer Ahí está nuevamente Falcón produciendo gira Buscando a Jordan Y ahí cometieron falta personal Cuando realiza el pase Maldonado ahí para Guayacán En cortes de balón 10 a Guadilla Y 4 a Morovis Un escándalo La defensiva de Aguadilla esta noche Fallando Jordan El rebote de Pagan Adelantado para Carmelo Travieso Echa atrás a Pagan Pagan le deja entrar Llegó Y gulú gulú Y para adentro Y lo dejaron entrar Ernesto Y burló muy bien A Tomás Torres Que le consiguió el canasto Tiene 6 puntos Extrae la juego A Víctor Maldonado Ahora Bruce Lee Con Giovanni Colón Están buscando buscar Un tirador Que sea efectivo Del área de 3 puntos Porque Giovanni Colón No ha sido efectivo Se fue Y llegó Guayacán Santiago Y los dos armadores Le dieron la oportunidad De penetrar Y los dos consiguieron canasto Guayacán lleva fe Va de 3 Falla Carmelo Travieso Tyler Brown Con el rebote defensivo Guayacán atacando Por los tiburones Para Tyler Brown Tyler Ahí moviéndose Con la marca de Pagan Busca la línea de fondo Sigue Tyler Para Guayacán Santiago Guayacán cambiando Va para Tyler Brown Tyler buscando otra vez A tirar Fallando El rebote De Latimer Latimer para Edith Rivera Pidiéndole que corra Su dirigente Manolo Sintron Cuando restan 10 con 1 El disparo Falla de 2 El rebote De Maldonado Con el balón Guayacán Santiago Guayacán trabaja Frente a Carmelo Y la falta personal De Carmelo Travieso Está dependiendo Muchísimo del trabajo Que haga Guayacán Santiago En estos momentos Aguadilla Hay tiempo pedido Aguadilla al ataque Restando 9-51 De juego 6 puntos de ventaja Para los tiburones Tyler Brown La pone en juego Con pase Para Guayacán Santiago Dependiendo individual Uno contra uno Los titanes de Moro Puente aéreo No tiene éxito El balón Va a manos De Franky Rivera La tiene Pagan Pagan Ahí para Edith Llegó y falla Trata de rematar Stone Y no tiene éxito La perdió Y este señor Está bien Bien arriba Trató de dar Un tonqueo Sin embargo No pudo retener El balón En sus manos Vamos a verlo Y ahí se le va El balón La bola sale afuera Estaba peleando El balón Alex Falcón Con él Ahí está nuevamente Le saca el balón A Falcón De las manos La bola bajó Sale Falcón Regresa a juego Rimon de Jesús Por Aguadilla Rimon para Guayacán Para Rimon Ahí se la lleva Chiburones Ahí lo podemos observar En el pase Con parte del equipo De titanes Cuando Frankie Pierde el balón Guayacán Santiago Con el balón Por los chiburones Que tiene ventaja De cuatro Rimon de Jesús Llegando Rimon de Jesús Ese ganado es bien importante Para Guayacán Santiago Haciendo las indicaciones De calma Va para Rimon de Jesús Vuelve Guayacán A hacer indicaciones La jugada número dos Pase para Jordan Jordan ataca por el centro Llegó Y falla Pero hay falta personal De Stoke Y jugó agresivo En esta ocasión Tomás Jordan Frente a Stoke Le consiguió La tercera falta personal Lo tiene Penetración por el lado izquierdo Y se quedó atrás Stoke Al quedarse atrás Y cometió Su tercera falta personal Y Jordan En la segunda mitad Solamente ha podido conseguir Dos puntos De 6-6 Los tiburones En las tiradas libres Llevan de 7-7 Crucieron inmensos también En la línea del tiro libre El pasado domingo Frente a los piratas De quebradilla 15 puntos Con terrebote Esta noche para Jordan Otro para Jordan De 8-8 En las tiradas libres Los tiburones De Aguadilla El tiburones de Aguadilla Taja de 8 para Aguadilla La falta personal Eddie River Y Carmelo Si el equipo de los titanes Quiere alzarse Para la victoria Ahí está Eddie Con el balón Eddie con disparo De 2 Eddie River Eddie domina muy bien Este tipo de tiro Cuando recibe una pantalla Arriba Cerca del área Tiene la presión Tiene la presión El pase para Raymond De Jesús Ataca contra el grande El canasto de Raymond De Jesús Y tiene 10 62-54 El juego Ventaja de los tiburones Va de 3 Que chévere Segundo bombazo De la noche Para Eddie River Le están dando todo el espacio Aquí Tiene que aprovecharse El evento Él es un gran tirador Aquí en el Tyler Va de 3 Y falla Rebote de Frank Y Rivera Eddie Rivera Con el balón Arriba los tiburones 6.35 Restando de acción Aquí en la cancha De Morovis Sigue Eddie Con problemas Con la marca defensiva De Tyler Brown Ahí sigue la presión Va hacia adelante Se la quita Raymond De Jesús Y comete falta La falta personal Cuando recuperó La primera Por el quinto de Morovis La falta personal De Raymond De Jesús Es la tercera El número 13 De los tiburones Ahí está Cuando recibe el balón Latimer Comete la falta personal Raymond De Jesús Y Morovis 6.25 Por jugarse 5 arriba Los tiburones Y en funciones Eddie Rivera Se lo dieron de 3 Pero como que estuvo Tocando ahí La línea La serie final De la NBA Mañana El cuarto juego A las 9 de la noche Por Tele 11 Ganará Chicago En 4 Seattle Provocará Un quinto juego Eso se sabrá Mañana por la noche A través de Tele 11 Si la combinación de Jordan Bippen Bippen Y Rodman Les pasarán el rolo Una vez más Hacia Ahí está con el balón Ahí está con el balón El quinto de Morovis La tiene Eddie Rivera Eddie Eddie Buscando a quien pasar Para el átima La átima para Eddie La marca de Ale Falcón Ataca Le entrega Stoke Y llegó El hombre grande Stoke Y está haciendo muchas cositas Ahora Eddie Rivera En esta ocasión Se trajo con él La defensa Se le dio Stoke Y coloca Stoke A Morovis Solamente 3 puntos 16 de la noche Para Stoke Guayacán Con el balón Por los tiburones A Guadilla Buscando su cuarta victoria Al hilo La tiene Raymond de Jesús Raymond atacando Y falta personal De Frankie Rivera Y ha estado cargando La ofensiva Del quinteto guadillano En los últimos minutos De Raymond de Jesús Ahí está nuevamente Se queda atrás Frankie Y ahí comete La falta personal Identificando muy bien Bush Lee Con Raymond de Jesús Le está dando la oportunidad De jugar uno contra uno Frente a Frankie Que es mucho más lento que él Y además de eso El hombre está caliente En la ofensiva Ya que a Guayacán Santiago Le han puesto mucha presión Raymond tiene 119 puntos 60 rebotes 31 asistencias En esta temporada Otro puntito más Para Guadilla En la línea de los suspiros 11 en la noche Para Raymond de Jesús Con un rebote De una asistencia Allanto Primera tirada libre Que falla en la noche Aguadilla Tiene 9-10 Ganando el juego 63-59 5-30 por jugarse Eddie Rivera Con el valor Mucho yoyo De Eddie La marca defensiva De Falcón Ahí la pantalla de Stone En movimiento Va de 3-10 Y falla El rebote Controla Jordan La tiene Guayacán Santiago Por los tiburones 12 rebotes Para Tomás Jordan Y el yoyo De Guayacán Tiene indicaciones Se va por el lateral derecho Ahí para Raymond de Jesús Que va de 3-10 Y falla Ale Falcón La pierde la lucha Fuera de las líneas Le corresponde A Morovi Y sigue el equipo De Morovi Defendiendo muy bien No permitiéndole Que el balón Lleguen a los tiradores Del equipo de Aguadilla Hay tiempo pedido En estos momentos 4 minutos 53 segundos Restando de acción Aquí en la cancha De los titanes Morovi con el balón Ganando de 4 Los Aguadillanos Edis Rivera Para Carmelo Travieso La marca de Guayacán Santiago Va a buscar pantalla Y falta personal A ver si se la pitan A Guayacán No Puede Jordan El que se movió Puede Jordan En la tercera Cuando este viene a ayudar Porque se había quedado Atrás de Guayacán Santiago Ahí comete la falta Personal frente a A Carmelo Travieso Ahí lo podemos observar De otro ángulo Carmelo con el balón Frente a Guayacán Ahí el movimiento Y la falta personal De Guayacán Santiago Antes de atacar La está cantando Al lado Joel Sánchez Sin embargo Siguen insistiendo Los muchachos De Morovi En jugar ahora En esta ocasión Con Carmelo Travieso Frente a Guayacán Santiago Están abriendo el medio Y esto podría ser beneficioso Para el equipo Los Titanes de Morovi Carmelo con el balón Con la marca de Giovanni Colomba Con el disparo Fallando Carmelo Rebote de Stowe Moviéndose Stowe ¡Ah! ¡Yupiti! Mira para aquí Mira para allá Y ahí va esto ¡Qué clase de donqueo! ¡Con qué fuerza! A Jordan Llegó Guayacán Y falló Estó con el rebote Una vez más Latimer con el balón Latimer buscando el aro Por el cristal Gujú 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 Y para adentro Se empató el juego A 63 A 63 3.58 Por jugarse ¡Hay tiempo! A 63 Tiburones y Titanes Cuando restan 3.58 Gracias al canasto Dos de Latimer Y este año Hemos visto en la temporada Conqueos excepcionales De Piculín De Jordan De Stowe De Alex Falcón Ahí la tiene El Quinteto de Aguadilla Por hoy viene En una zona 1-2-2 Tratando de evitar Que los tiradores Puedan comenzar A producir Para el equipo de Aguadilla Guayacán Santiago Con el balón Para Giovanni Colón Raymond de Jesús Para Jordan Jordan recibe Falta personal Cuando le llegó a él Fue todo el mundo A cubrirlo Y se comprometió Latimer Esta nuevamente Cuando doblan Frente a Tomás Jordan Y la falta personal Del número 13 Latimer Sale afuera Stowe Recibe Jordan Y ahí comete La falta personal Latimer Debo decirte Morovic ha trabajado Muy bien defensivamente Frente a Giovanni Colón Tomás Jordan Y Guayacán Santiago En esta segunda mitad Y esa es la diferencia Tiene la oportunidad De la ventaja Cuando restan 3 con 35 Y 16 en la noche Le da el comando A los tiburones 10 en 12 En las tiradas libres Para Aguadilla Que domina de 1 En el pizarrón grande Cuando restan 3 con 25 La tiene Stowe Que en la zona Del pivote Stowe A trabajar Contra Jordan Girando Finalmente Para Evi Va de 3 De 2 Lo marcan De 2 Estuvo Pellizcando La línea Blanca 1 arriba Morovic Y esa es la clave Ernesto Que Evi Continúa Anotando Va de 3 Bulú Para afuera Del Guayacán Que la subió De bien Bien atrás La tiene Carmelo Travieso Cuando restan 2.50 La primera Se la lleva Reino 2.30 Puede jugarse Guayacán Con el pase Para Giovanni Colón Fallando De 3 Rebote De Latimer Latimer Para Edis Y Latimer Ha sido Un gran sustituto Para Wesley Correa Porque el departamento De rebote No ha sido Perjudicado Ante la ausencia De Wesley Correa Que había lucido Muy bien En los rebotes Latimer Ha hecho el trabajo La tiene Edis Rivera Edi ataca Se detiene Busca a quien pasar Ahí para Latimer Otra vez Con el valor Le quedan 3 segundos La zumbó De 3 Falló Rebote De Stout Y ahí está Sonando el silbato De Joel Sánchez La falta personal La comete Raymond de Jesús Cuando resta 1 minuto 54 segundos Está correcto En esta ocasión Joel Sánchez Porque la estatura La posición En este momento La tenía Stout Fíjate Viene Raymond de Jesús A tratar De quitarle el balón Stout Tenía la posición Del boxingado De rebote Muy bien cantada Por el árbitro Buscando su cuarta victoria Al hilo Aguadilla Tratando de tener En su racha De derrotas En 4 Morovi Eddie con el balón Resta 1.50 De juego 1 arriba Dos titanes 65-64 El marcador Sigue Eddie Con el Jojo Eddie para Latimer Latimer en movimiento Tapón de Jordan Rebote de Raymond de Jesús 1.30 1.30 Por jugarse Guayacán Para Raymond de Jesús Para Tomás Jordan Tomás Jordan A girar Tomás Jordan Fallando Rebote de Raymond de Jesús La lucha Juega en voleibol Ahí se queda Ahí se queda con ella Frankie Rivera La tiene Eddie Rivera Cuando restan 1 minuto 11 segundos Restando Para tirar 14 segundos Sigue Eddie Con el Jojo Le restan 8 segundos La tiene Carmelo Travieso Carmelo frente Aguayacán La tiró De Terrés Fallando Rebote de Cali Y falta personal De Frankie Rivera En esta ocasión Obliga al equipo De Aguadilla A ir a la línea De tiro libre La falta personal De Frankie Rivera Ahí está Cuando pelean El rebote Viene por detrás Frankie Comete la falta personal Vamos a verlo De otro ángulo Ahí lo podemos observar No hay duda Falta personal De Frankie Rivera Y lleva la línea De tiro libre A Giovanni Colón Que ha estado Bastante silenciado En la segunda mitad Giovanni Colón Pero tiene la oportunidad De darle la ventaja Al equipo De Aguadilla No ha podido anotar En la segunda mitad Giovanni Colón En la temporada 38.5 rebote 4 asistencias En el uniforme Del equipo De Aguadilla Comenzó el torneo Con los capitanes Arecibo A buscar el empate El veterano Giovanni Colón Lo logró Lo empató A 65 65 iguales Cuando restan 49 segundos 6 puntos En la noche 2 rebotes 2 asistencias Para Giovanni A buscar el de la ventaja El domingo Llega Mario Bolle Para los titanes De Boró Le da el comando Giovanni Colón 1 arriba Aguadilla Atacando Boró Cuando restan 45 segundos La tiene Frankie Rivera Frankie para Eddie 20 para tirar Le restan 15 segundos Para atacar el aro Y que Eddie Le restan 12 segundos Para Stowe Le restan 10 Ahí la tiene Eddie Le restan 7 Ataca Eddie Llegó Eddie Rivera 1 arriba El pinteto De Boró Vispi De tiempo La representación De Aguadilla Retando 23 segundos Va el saque Aguadilla Que pierde de 1 Aquí en la cancha De Boró Ahí está El canastazo De luz De Eddie Rivera Que coloca De 1 arriba A los titanes De Boró Que ha sido el hombre clave En la segunda mitad Para el equipo de Boró Buena ofensiva Le da la ventaja De 1 Boró Viene ahora A defender Cancha completa Ahí la tiene Guayacán Santiago Guayacán con el balón Restando 17 segundos Guayacán Haciendo indicaciones Viene Guayacán Guayacán A buscar pantalla Restan 9 segundos La tiene Ritmo de Jesús Restan 5 La tiene Jordan Se la sacan De las manos El balón Fuera de las líneas Restan 2 segundos Y es de Aguadilla Y sigue defendiendo Muy bien Muy bien Los titanes El balón Trató a Aguadilla A base de la Tomás Jordan Lo doblaron muy bien El balón fue afuera Pero solamente Le restan 2 segundos Al equipo de Aguadilla Esta nuevamente Cuando doblaron A Tomás Jordan Y Frankie Rivera Es el último Que toca el balón Ahí va el saque El quinto de Aguadilla Aguadilla Restando 2 segundos La va a sacar Raymond de Jesús Raymond de Jesús El pase Y vuelve otra vez El quinto de Morovic Y la saca Fuera de las líneas Restan 1 segundo Buena defensa Otra vez El resto Y solamente un segundo Entra ahora Bush Lee Con Alex Falcón Ahí está nuevamente El pase Buena defensa Otra vez De los titanes Sale Víctor Maldonado Entra Alex Falcón Ahí viene a juego Huesco Rea Por el quinteto No Cachorro Santiago Cachorro Santiago Y Cachorro Santiago Está jugando su juego 599 En nuestro baloncesto Superior René Ahí puente Aéreo Y fallaron El puente Aéreo Estuvo a ley De nada Para hacer El puente Aéreo Alex Falcón Ha ganado Morovic 67-66 Que tienen Su racha De 4 derrotas En línea Y Aguadilla Pierde su racha De 3 victorias En su sesión 67-66 De un punto Ha ganado Morovic Canasto de Edis Rivera Contra Alex Falcón Le da la victoria A los titanes De Morovic 67-66 Quedándose el equipo De Aguadilla En apenas 24 puntos En el segundo tiempo Una cosa Sencillamente Increíble Con la ofensiva De Guayacán La ofensiva De Alex Falcón De todo el mundo Ahí precisamente Alex Falcón Que fue el que Permitió